La temática la va a dar Miyagi Miyagi, temática ¿Qué temática? El toque Tiempo Ok, la temática es tiempo 3, 2, 1 El paso del tiempo y yo me hago mejor En cambio estoy de anónimo Yo creo que he pasado de peor ¿Sabes por qué? Porque he escuchado tu nivel Y creo que tu contrario mal Vas a envejecer Por ti vas a ser pastor, el tiempo no se dibuja Pero no es así hermano No estás en lo cierto Tu entrenamiento es tiempo muerto ¿Tiempo muerto? ¿Ves eso? Me da pena En cambio tú te deshaces con el tiempo Como si fuera la arena En cambio yo, yo le pongo forma Claro que sí, lo tuyo no lo adornas Eso no es arena Eso es cemento Y se derrite cuando hago pista y al momento Eso es cierto Entiende hermano, cumple tus roles Que no te vas a ganar ningún rol Ningún roles Ningún roles Yo no quiero esa mierda Yo no soy fote Yo soy como Amadeus Cronos es más fuerte pero más poderoso es Zeus Te usa el tiempo muy mal Y te quedas fatal Retrasado mental Así que conmigo no puedes porque sí te dicta Soy marca de reloj, mi carrera es invicta Pero tú eres peor Claro que soy retrasado Porque a veces lo underground es mejor Yo creo eso Tengo ese pensamiento Que me da siempre el doble de aliento Ser el rapado Y ser under no son lo mismo Perdiste el tiempo por concentrarte en el ritmo No sabes qué hacer Loco ahora soy el signo Tengo tanto tiempo que hasta me hacen un digno ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Uno libre! Ey, te voy a decir la verdad La verdad Lo que yo tengo para ganar Hasta en Handicap Yo desde abajo comencé con el rap No confundas el ángel Ponga medio cruzado En Handicap Si yo soy el objeto secreto Que te tumba en el Mario Kart El cuerpo no te deja ganar Tranquilo que no me confundas No soy un obstáculo más Pero esto no es Mario Kart Esto es Barrio Kart Y justo aquí no te toca manejar ¡Uno libre! Cuando te faltan motores Hoy día con los versos asumo los violadores No bien hables de caderas manejar Que tú no brillas más en el freestyle Por no ser otro Mario Kart ¡No! Y te lo pico a la cara marita Entiende que soluciones buenas Tú no me aplicas Meter a Mario Kart Es un recurso débil No le abarro show Porque me tienes floro de Leslie Y de toda esa parándula Eso no es bueno Es un veneno Pero no de una tarántula Es que hay cosas que no se pueden evitar Y si no se evitan Yo las prefiero manejar ¡Yeah! Porque hay cosas malas Que se tienen de lado Hay que aprender a avanzar Con un cora destrozado ¡Yeah! La yese perra La boca cierra Si no me vuelvo loco Y saco la motosierra ¡No! Me dijo que representa El underground de su tierra Y para generar un push Contienda a alguien De esto es guerra ¡No! ¿Alguien de esto es guerra? ¿Me lo dice alguien Que me está rimando con perra? ¡No! Te voy a apuntar a lo que me dices Tranquilo que hoy día El brutal sin persiste Eso es peor Tu hija es de color Tu hija es contra Dices más que un boy Y en tu ababor Dime lo que quieras Porque conservo el picor Está donde la gana Último curado Malhechor ¡Última! Me aburre Te lo juro que te escucho Y me aburre Tanto que me aturde Sabes que me hace Este marija Que lleva tiempo Y supuestamente es bueno Y no me empila ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vuelve! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa!